Bienvenidos amigos a un nuevo vídeo para este canal, bienvenidos a una nueva guía de Zelda en Nintendo 3DS, hoy día vamos a completar el templo de las sombras así que antes empezar el vídeo como siempre los invito a suscribirse al canal y activar la campanita así youtube te avisa cada vez que suba un nuevo vídeo, bueno más que claro nuestra ubicación es justamente ahí donde se puede ver la cabecita de Link es el templo de las sombras de Lorule, vamos a ingresar en un templo extenso pero no es difícil según yo, vamos a usar hoy día las bombas y en la ahí vamos a dejar la lámpara, ya primero vamos por un cofre que hay por acá, vamos a prender todas las luces, primero colocamos una bomba ahí y listo conseguimos el primer cofre de la jornada, cinco rupias vamos por el lado de acá ahora sacando todo siempre, vamos a prender, no sé si esto afecta en algo y aquí hay que dejar una bomba y correr hasta esta plataforma perfecto, se dan cuenta que está tapado ahí arriba, bueno tiramos una bomba y listo el segundo ojo brilla y por ende se abre la puerta estamos en una nueva sala, esto funciona así, perfecto, se dan cuenta que el camino donde yo estoy se fue apagando es porque como ando con una luz desaparece, pero siempre está allá, lo importante es que confíen en el proceso vamos a volver por acá, voy a dejar nuevamente donde tenía la lámpara porque eso siempre me va dando visibilidad al momento de ir jugando, de avanzar este enemigo yo lo trato de guiarlo por atrás con el escudo siempre hay un ejemplo ahí y se fue, perfecto prendemos ahí para mirar apretamos este botón y ya aparece la llave al principio ¿se acuerdan donde estábamos reciéncito? aquí vamos a dejar una bomba perfecto y esa luz se va al infinito y más allá lo mismo que esa luz que está ahí, se dan cuenta avanzamos por aquí y tenemos la llave pequeña perfecto, nuevamente de vuelta por acá prendamos porque si no va ya acá vamos a prender acá hay unas rubias, recuerden que en el juego se ocupan bastante yo siempre lo digo avanzamos por aquí nos quedamos en mitad de camino pasamos por acá acá podemos romper perfecto vamos a bajar el tiro aquí tenemos una llave pequeña y al mismo tiempo tenemos uy no, puse una bomba ahí, que estúpido a ver ahí sí aquí ya podemos bajar aquí hay que tratar de subir ya, ojito, aquí hay que apagar las luces para ver las paredes ¿se dan cuenta? ahí sí bajamos por aquí bajamos por aquí hay un enemigo, se dan cuenta que le tiramos fuego le tiramos una bomba y así desaparece uy, no, desapareció vamos a bajar por aquí este es como el circuito final que tenemos que desbloquear hay que prender un total de cuatro ojos y hay uno que está escondido ah, todavía no llegó y sí era por acá muy bien estos monitos de arriba reaccionan a mis movimientos miren ¿se dan cuenta que van al lado inverso donde yo voy? así es como puedo bajar el primero lo mismo que al segundo casi ahí está quedan unos verdes dando vueltas bajo, sí ahí está y ahora esto va a subir bueno, se activa un punto ahí y esto sube perfecto llegamos hasta esta zona vas, bajé pensé que estaba arriba ahí sí llegamos hasta aquí aquí nos vamos por la pared descansamos un rato no tienen nada no nuevamente por acá y aquí activo este botón no se vio porque estaba apagado pero lo que hice fue que se desbloqueara un ojo que estaba oculto a ver de hecho el ojo de ahí ¿se dan cuenta? ahora tenemos cuatro ojitos vamos a irnos por acá y vamos a ir acá arriba acá algo similar hay un camino que está oculto por acá arriba veamos creo que hay una llave aquí ah sí, ahí está de eso tengo la llave y me golpearon encima ah, pero no se me quedó nada bueno, creo que hay una rupia sí vamos a ir por acá ahí podemos subir ah, ya perfecto ya me acuerdo dónde estamos ahí sí recuperamos un poco de corazones subimos y acá nos queda más por recorrer de hecho hacia los dos lados tengo una llave pequeña pero todavía no la vamos a ocupar aquí lo mismo miren perfecto tengo un corazón se abre la puerta y también se abre ese camino perfecto aquí vamos a pasar primero a ver qué vamos a hacer pasemos por arriba ahí podemos dejar una bomba porque se encuentra que hay una grieta y se rompe perfecto tenemos un cofre vale nada más nada más nada más al menos acá arriba también podemos bajar ahora que hay una entrada aquí dejamos una bomba y se abre un camino nos tiramos tenemos un cofre perfecto vamos a prender eso y nos vamos por aquí llegamos hasta mientras que lleguemos una parte está bien ya aquí volvimos aquí subimos se dan cuenta que de a poco ya se va completando el mapa mapa que nos ven en este momento ese mapa se va completando cada vez más vamos por aquí bomba para allá bomba para allá y aparece otro cofre bajamos aquí creo que hay un camino me equivoqué pasamos por acá a ver aquí no hay nada qué raro ya lo averiguaremos nada bueno todavía no puedo entrar ahí hay aquí donde ya pasé voy a recuperar el corazón que tenía ahí sí me quedan dos cofres vamos a ver dónde están nada uno está abajo estaba aquí perfecto podemos seguir ya podemos abrir aquí sin problema llegamos hasta este cuarto se dan cuenta que nos indica que tenemos que ir hacia ese costado aquí vamos a colgar una bombita y nos pegamos a la pared vamos a hacer un hoyo aquí perfecto y nos tiramos un cofre repetimos proceso y ahora subimos ah me pegó la piedra piedra que no vi ya subimos otra vez acá arriba repetimos repetimos proceso dejamos ahí una bomba lo ganamos acá perfecto y se activa aquí al mismo mecanismo aquí ahí muy bien bajamos todo en la punta ese ya se dan cuenta vamos a explorar un poquito a ver creo que puedo tirar una bomba aquí o no no me salgo aquí ya ojo aquí esto es súper interesante porque aquí no vamos a aviar un mineral lo que tenemos que hacer es colocar una bomba aquí miren ahí subimos perfecto y aquí tenemos aquí un mineral maestro que nos va a permitir mejorar la espada maestra para salir de aquí o la espada olvidada creo que dicen aquí ah no el espadamé el espadamé perfecto vamos a repetir el proceso pero con lo de abajo un ejemplo ay no me equivoqué me equivoqué tiene que estar todo perfectamente todo perfectamente perfecto subimos perfecto tenemos una rubia de 300 y aquí va a salir bombita y me gano en la pared perfecto vamos a esperar recargar un poco las energías por ahí creo que está bien esta ventana le falta luz ya la tiene vamos a bajar por aquí perfecto perfecto y revisamos acá está despejada esta no está despejada ahí la despejamos y subimos porque nos falta todavía recorrer esta pieza bombita se abre la puerta pero nosotros en este caso vamos a subir al menos en este piso tenemos todo listo bombita llegamos hasta aquí a ver aquí puedo meter no volvíme aquí y bajamos recorremos ah de hecho ya estamos en el piso final a ver a ver nos falta un cofre por acá aquí me voy a sacar un poquito me voy a sacar un poco la la luz porque necesito pasar de una manera paso por acá la primera tengo que subir si no me equivoco pero aquí hay un interruptor aquí está sale un cofre me voy a sacar la antorcha ya lo tenemos aquí una llave pequeña estamos casi casi que terminamos vamos a bajar se dan cuenta que está prendida voy a salir al otro lado y todavía falta todavía o no si falta un ojo primero me voy por acá casi y aquí lo que vamos a hacer es la bomba arriba y el foquito abajo ahí prende el foco hay aquí tengo que tirar bombas hacia allá me exploté en la cara esa no cayó bien donde debía tengo prendida la luz de arriba y la de abajo me falta la de al medio que la prendemos ahí tenemos la llave maestra nos falta todavía prender un prender un foquito significa que algo me faltó ese de arriba ay no puedo pasar por ahí vamos a subir a investigar que nos faltó a la ventana nos faltó una ventana arriba y no sé por qué tenía que subir aquí tenía que subir me tiro por acá ah tengo que nuevamente abrir aquí a ver ahí se abre acá me falta una ventana esa ahí está la cosa ya por acá miren la desgracia que me está asfaltando y ahí con eso desbloqueamos todos los ojos abajo y ahora sí ya podemos empezar a a bajar no de esa manera así por acá ahí miro perfecto ahora ahora sí bajamos porque ya hemos completado las mazmorras en su totalidad de paso también abrimos todos los cofres incluyendo un mineral maestro aquí tenemos que irnos por acá bien por acá por acá por acá por acá perfecto y aquí si tenemos los cuatro ojos abiertos por ende ya podemos ir por el queje final de esta mazmorra que como es de costumbre lo dejaremos para el próximo video amigos si este video te gustó te sirvió como siempre te recuerda que me puedes apoyar dejando un me gusta y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita así youtube te avisa cada vez que suba un nuevo video sin nada más que decir me despido y nos vemos en la próxima adiosito a amigos míos chau 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 chau